de Charles Finney, aquí lo tengo el libro lo voy a leer en inglés y lo voy a traducir pero lo pueden buscar, está en español esta parte esta es la versión esta es la versión nueva donde algunas palabras las cambiaron pero lo pueden comparar con la versión original porque dice lo mismo, nada más que cambió, le quitó la palabra religión y le puso cristianismo en este texto dice, true Christianity is the work of humanity y eso los calvinistas los vuelve locos que diga esto, dice true Christianity is the work of humanity it is something we do eso los calvinistas los como va a ser la obra de la humanidad, pero dice it consists in obeying God it is our duty, granted God induces us to do it, influencing us by his spirit esto está diciendo el verdadero cristianismo es la obra de la humanidad y eso hace que se pongan locos es algo que nosotros hacemos, consiste en obedecer a Dios, es nuestra obligación dice, por supuesto Dios nos induce a hacerlo influenciándonos por su espíritu santo y luego dice debido a nuestra a nuestra a nuestra gran naturaleza de pecado y resistencia a obedecerle él tiene que obrar primero nosotros Charles ellos citan para difamarlo mal aquí está el libro de Charles Finney siempre calumnia a Charles Finney este sí era más calvinista que ellos por cierto este sí era calvinista él era calvinista pero que era presbiteriano él era presbiteriano y hasta lo llevaron a una corte porque él estaba enojado que en Princeton que eran calvinistas aún como se llama este Woody Warfield lo quería sacar del ministerio y todo esto y lo chistoso es esto chistoso para mí porque yo estoy a mí me gustan estos temas Finney se oponía a la esclavitud mientras que los que lo estaban tachando él de hereje apoyaban la esclavitud solo para que sepan eso ok alguna otra cosa Fernando quisieras hablar no todo bien yo creo que más que probado con lo que leía Arthur sí o sea que ya 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 su gel ya quedó refutado total leyendo al propio Finney se muestra que su gel no sabe creo que queda como ignorante o como mentiroso una de dos o que se cree porque el que dice esas mentiras es Phil Johnson y a lo mejor es cotorrito de Phil Johnson acordate que estos están estos están metidos ahí con como se llama con los de Grace to You así que y eso también ese y el otro como se llama el que está inválido Arthur como se llama ah sí este Justin Peters Justin Peters todos ellos mienten ellos mienten como que si yo no y por eso me gusta ese canal You in Greek judío y greo pero así se llama en inglés You in Greek es un señor Sanders ese apellida ese hombre agarra los los videos de ellos y los desmenuza así como lo que ha hecho Arthur agarra agárralo esto es lo que dice Justin Peters que dijo este bueno esto es lo que dijo aquí está el libro y ahí ahí demuestra que mienten mienten y mienten para mí como él va a decir ahorita la herejía más grande dice dice Núñez al final de este video dice que es la teología de la prosperidad para mí son esta gente porque esta gente es la que está mintiendo esos no son los que mienten más grandemente bueno pero en fin aquí viene la cosa así que si hay alguien que debe hablar del Espíritu Santo más que nadie es un verdadero reformado el que no pone al Espíritu Santo en su lugar haciéndose dependiente del Espíritu de Dios en todo lo que hace no es un verdadero reformado así que la doctrina del Espíritu Santo no es exclusiva de los pentecostales es de todo el pueblo cristiano nosotros creemos y el Espíritu Santo lo compungó a Sujel por mentir en el Espíritu Santo creemos en el Espíritu Santo y creemos que solo el Espíritu Santo puede darle vida a un pecador eso lo creemos todo hasta fin y lo cree entonces bueno yo no sé por qué la gente reacciona cómo reacciona a la doctrina de la elección porque a lo largo de la Biblia lo único que Dios ha hecho es elegir todo el tiempo por qué Dios eligió a Abraham y no a su hermano a su primo a su tío a su papá por qué eligió a Moisés y no a su vecino por qué no por qué eligió a los judíos en su momento y no a los panameos por qué Dios eligió a los profetas sino a sus hermanos por qué Dios eligió a los doce discípulos y no a otros de hecho Cristo le dice en Juan 15 leemos vosotros no me escogisteis a mí yo escogí a vosotros en la cultura hebrea lo común era y aún más allá lo común era que los discípulos escogían un rabino lo seguían y el día que no estaban de acuerdo con él se iban aquí es una de las cosas que digo cada doce horas el reloj da la hora correcta aquí es una de esas Cristo le está diciendo ahora ustedes no son como esos que escogieron al rabino yo los escogí a ustedes puede ser que cuando Cristo le pregunta ¿ustedes se quieren ir? y dicen ¿y a quién iremos? si solamente tú tienes palabras de vida eterna ellos eran él era un maestro distinto y en otra forma ellos eran discípulos distintos ellos habían sido escogidos y la escogencia los mantuvo alrededor del maestro no al revés ellos hubiesen podido y así hicieron salir corriendo en el momento del peligro pero el maestro los convocó nos juntamos en Galileas después de la resurrección Dios se ha escogido todo el tiempo Pablo Pablo andaba buscando de Dios no Abraham andaba buscando de Dios no Lidia dice que Dios abrió el corazón de Lidia para que entendiera el mensaje de Pablo si Dios no abre el corazón de Lidia nada pasa ah ok entonces ahí es donde entra la prestinación una vez más ya estaba prestinado que iba a vivir y si no pasaba nada es porque estaba prestinado que no iba a pasar nada pero pasó entonces él ahí pone este contestando a lo que dice Adán Ezequiel dice Núñez no siguió el tema del Espíritu Santo de su gel yo noto desde hace rato en el lenguaje corporal de Núñez como que Núñez no le quiere seguir el tema a tu gel en su ataque a los arminianos y pentecostales como que Núñez es más moderado en ese sentido exacto eso se tiene que otorgar miren hermanos llevamos dos horas seis minutos con quien yo iba a hacer el próximo video le pasó una desgracia en la casa nada de cosas simplemente se le inundó algo se le quebró en la casa así que yo no sé si ustedes quieren seguir yo estoy bien con seguir para seguir lo más posible digamos hasta las tres horas y ahí le paramos no sé si ustedes están de acuerdo no sé Fernando si tenés tiempo o si ya o si ya le paramos si Artus Artus por mí no hay problema ahí no sé Artus no 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 tengo problema entonces bueno tenemos una reunión a las siete y media pero podemos salir de aquí y llegar allá está todo cerca ok ok entonces le damos una hora más entonces terminar esta cosa así que todos ustedes aquellos que están viendo por favor le voy a pedir un favor si les está gustando esto denme un like a este video para que este video salga en YouTube y que la gente pueda estar viendo y también suscríbase a este canal y suscríbase al canal de Pastor Artus a donde te pueden encontrar Artus en internet tenés canal de YouTube aquí en YouTube nada más que le den click a mi perfil o que me busquen como Pastor Artur Perales y salen todos los videos que hemos hecho y en Facebook que busquen Centro Iglesia Centro Gracia o Centro Gracia Victoria y también nos encuentran ahí en en Facebook a través de la página de la iglesia o si quieren añadir mi Facebook personal pueden buscarme también como Artur Perales y ahí estoy con mi esposa y traigo un sombrerito en la portada en la pantalla y vos Fernando ¿cómo te podemos encontrar en el canal? canal de YouTube todavía no próximamente ya en planificación pero igual pueden encontrarme si quieren agregarme personalmente como Fernando Ernesto Alvarado en Facebook y también en el en la página ¿verdad? Pensamiento Pentecostal Arminiano ahí en Facebook o en www.pensamientopentecostalarminiano.org ahí está y acuérdense yo soy luisjobel.com ahí me pueden encontrar háganse miembro también de Luis Jobel pero recuerden pónganle un like a este video suscríbanse al canal y por favor toque el tema del subverdacionismo antes de terminar si es lo que quiero yo también y ese es un tema Federico aquí está ese es un tema de que se está hablando ahorita en Estados Unidos y estos personajes están parte de eso por su pero ellos lo están introduciendo de nuevo por su creencia de que la mujer tiene que estar sujetada pero bueno ya vamos a llegar entonces ok acuérdense like para que salga esto y que los y que los hermanos calvinistas o hermanos que han sido influenciados por este por esta versión del calvinismo puedan ver y puedan oír las respuestas que nosotros estamos dando ok y finalmente en el libro de los hechos 1348 dice y todos los que fueron ordenados a vida eterna y creyeron todos los que fueron ordenados a vida eterna ¿quiénes creyeron? los que fueron ordenados a vida eterna y ¿quiénes no creyeron? bueno por corolario los que no fueron ordenados a vida eterna y los que no creyeron porque como al creer son ordenados pero si no creen no son ordenados eso sí es fácil ¿quién elige dónde tu hijo va a ir al colegio? ¿un niño de 8 años? ¿tú o tu hijo? es obvio la respuesta ¿por qué tú eliges? porque en cierta medida tú eres soberano sobre tu hijo y porque tú tienes mejores criterios sobre tu hijo para ponerlo en términos humanos ¿por qué creemos nosotros que el hombre con mucho menos criterio que Dios con un corazón caído esclavizado al pecado tenga la oportunidad de elegir cuando Dios que es bueno justo infinitamente santo misericordia omnisciente soberano es quien lo hace ¿por qué quiero yo quitarle ese derecho a ese Dios? gracias a Dios ¿quién es quien escoge? ¿sabes por qué hermanos? porque en hermanos 13 10 11 revela claramente que ninguno busca de Dios si tú piensas que nosotros andamos buscando de Dios y él lo encontró no mejor dicho tú piensas que tú Hechos 17 dice Pablo dice que los hombres buscan a Dios Hechos 10 dice que los hombres buscan a Dios Romanos 1 le dice que Dios leímos que Dios le puso eso al hombre en ellos la Biblia la Biblia no es que se contradiga simplemente como dije está hablando de casos y estos agarran los casos y los y los y los universalizan ¿verdad? entonces hay gente que busca a Dios y Dios oye y esta es la cosa de que Cornelio para ellos sería el ¿cómo se llama? sería devastador porque entonces por eso te digo yo no sé si la gente que los oye estas personas conocen la Biblia o Hechos 10 ¿verdad? Hechos 10 donde dicen bien se salió un hombre llamado Cornelio Centurión de la Corte de la Llamada Italiana y piedoso y temeroso de Dios con toda su casa que daba muchas limonas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente entonces busca a Dios la gente cuando a la hora novena del día vio claramente una visión de un ángel que dio de Dios que entraba a donde él estaba diciendo Cornelio mirándolo fijamente atemorizado Cornelio dijo ¿qué quieres señor? y le dijo tus oraciones han ascendido como memorial delante de Dios despacha ya saben entonces Dios hay gente que busca a Dios si hay gente que busca a Dios lo vemos en la Biblia que hay gente que busca a Dios pero es un mandato él dice buscadme y viviréis me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis con todo vuestro corazón si fuera imposible que el hombre buscara a Dios entonces no tendrían sentido esas palabras dice una pregunta ¿en dónde está el artículo donde MacArthur enseña que si te pones la marca no afecta al servicio? eso yo no lo he hecho hay bastantes videos en internet dice que estas conferencias las vienen haciendo desde el 2015 en la ciudad de Temuco solo como observación lo mencionó ok Oscar sigamos entonces Artus ¿tenía algo que decir? Artus no está bien perfecto no hay ningún problema tú andabas buscando a Dios y tú encontraste a Dios no Dios no estaba perdido para encontrarlo Dios salió a buscarte y te encontró y usó circunstancias en la vida para atraerte pero Dios salió a buscarte porque nadie busca de Dios ¿tú sabes por qué Pablo dice que no depende del que quiere? porque nadie quiere pero ¿cómo se llama Cornelio? parece que Cornelio no leyó Hechos sino de Dios que tiene misericordia de aquellos que no quieren los gentiles fueron encontrados por Dios un pueblo que no estaba buscando de Dios que no amaba a Dios y Dios fue y los encontró Cornelio era gentil y en Hechos 17 dice también que la gente está tentando que la gente quiere tentar a Dios nadie quiere ni tú ni yo quisimos Dios nos hizo querer y nos encontró y nos dio vida nueva eso es como es bueno pero nosotros no negamos eso pero que nosotros afirmamos es que Dios ha hecho eso con todo el mundo aunque no todo el mundo responde no quiere decir que es Dios el que provocó que ellos no respondieran que es lo que ellos afirman exacto exacto ok yo creo que esta pregunta nos debe dar una lección a todos hermanos nunca argumentemos emocionalmente con respecto a la teología ok entonces la persona que no va a argumentar emocionalmente es una persona que está muerta solo los muertos no tienen emociones todos tenemos emociones lo importante es si las emociones las controlamos y si nuestras emociones son positivas o emociones son negativas pero dejamos hablar de esta persona porque el argumento de que no puede haber una elección porque eso hace a Dios injusto es un argumento emocional absolutamente no es un argumento filosófico como muchos saben esto muchos filósofos son los que como dijeron a Hume a Hume lo citaron eso es uno de los argumentos filosóficos no es solamente un argumento sentimental una vez más yo creo que está queriendo poner a sus contrincantes como emocionalistas y no necesariamente gente objetiva y lógica el punto es que es lo que dice la Biblia yo sé que hay buenos hermanos que les resulta difícil creer en la doctrina de la elección porque creen que aparte de que no 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 aquí está la cosa y yo quiero que me que me apoyen ustedes o que me apoyen que me opinen Fernando y Arthur no es que la gente no crea en la doctrina de la elección sino que la versión que estos nos traen eso es lo que rechazamos o no si absolutamente todos creemos en la elección los arminianos la elección simplemente rechazamos la versión calvinista de la elección que es diferente Arthur exacto nosotros creemos yo creo firmemente en la elección creo lo que dice Efesios que fuimos elegidos en Cristo Jesús en Cristo Jesús es la elección fue hecha a través de la obra terminada de Cristo en la cruz Dios decidió enviar a Jesucristo al mundo para que lo vuelvo a repetir para que todo aquel que en el cree no se pierda más tenga vida eterna entonces yo no quizás en este punto no comparto tanto el punto de vista arminiano que Dios hizo la elección basado en una gracia previniente no 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 basado en una no gracia previniente en un previo conocimiento perdón basado en un previo conocimiento yo creo más bien que la elección que Dios hizo fue basado en que desde la eternidad Dios decidió que a través de Jesús todo el que en el cree no se pierda más tenga vida eterna y no es tanto la decisión de la persona lo que lo condiciona sino más bien la decisión de Dios de 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 hacer la provisión para todo el mundo eso entonces en ese punto yo creo que me encuentro cercano a lo que dice el hermano de Soteriology 101 Leighton Flowers Leighton Flowers yo soy más provisionista provisionista y free grace o sea yo creo en una gracia gratuita ofrecida a todo el mundo todo el mundo a todo el mundo se le ha hecho provisión para la salvación y la salvación tiene un alcance universal y hablando de eso Ede Rojas dice no hay nadie no hay quien busca a Dios no hay ni siquiera uno dice Pablo y eso Leighton Flowers lo ha hecho exégesis y otros también y eso lo que está hablando está hablando específicamente de ciertas personas no está hablando de todos está hablando de un pueblo que no quería seguir a Dios exacto está hablando acerca porque en el capítulo 2 está exhibiendo a los judíos que dicen tú te jactas de ser judío entonces cuando dice no hay quien busque a Dios está hablando de la condición de apostasía a la que llegó el pueblo de Israel y Dios tuvo que venir con su gracia y a través de esa gracia fue la dispersión del pueblo de Israel en las naciones y por esa dispersión que hubo es que a nosotros llegó también la escritura y por esa dispersión y vuelto a regresar a ese lugar en lo que es el país el territorio de Israel porque nació Jesucristo y Jesucristo se ofreció a todo el mundo entonces Pablo no está o sea según Leighton Flowers y según los mejores exegetas Pablo no está diciendo lo que ahorita de Rojas yo sé lo que estás haciendo o sea lo que crees pero no estás Pablo no está diciendo lo que estás diciendo vos o lo que dicen ciertos calvinistas no es otra cosa totalmente aquí está José saludando también José y yo vamos a hacer es evidente es evidente que al menos en manera de pensar el hombre depravado por sí mismo jamás podrá buscar a Dios pero Dios nos ha dejado luz a todo el mundo a través de la obra de Cristo y a través del Espíritu Santo para poder conocerle a él entonces Dios ya dio el primer paso y a todos nos a todos nos llama porque nos ha dado la capacidad por su gracia a todos de responder a él ok está bueno entonces sigamos oyendo este hombre pero vamos a ver cómo desmenuzamos lo que él está diciendo saludos hermano José sí y me refiero porque lo que él está diciendo ya vimos que Jesús él dice muchas cosas que no sabe que no las ha leído y sigue con sus cosas eso hace a Dios injusto lo cual no lo es porque todos merecíamos ser condenados creen también que la doctrina de la elección mata el evangelismo y eso también es un error un craso error escuchen lo que dice Pablo en 2 Timoteo capítulo 2 voy a dejar que hable y después Fernando que hable también porque Fernando tiene mucho que decir acerca de esto Pablo dice por tanto todo lo soporto por amor de los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que está en Cristo Jesús con gloria eterna nosotros creemos que hay una elección porque la Biblia nos dice pero creemos también que los elegidos solo se van a salvar si le predicamos el evangelio yo sé que esto es difícil de entender como que si Dios es soberano nosotros tenemos que predicar el evangelio bueno si Dios soberano no solamente eligió a los que se van a salvar sino también el medio a través del cual se van a salvar y el medio es la predicación del evangelio y por eso Pablo dice yo todo lo soporto por amor a los escogidos alguien puede decirle pero Pablo si son escogidos para que tú sufres tanto se van a salvar como quieras no 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 se van a salvar como quieras si no se les predica el evangelio no se van a salvar así que la doctrina de la elección en vez de estar en contra del evangelismo impulsa el evangelismo y eso lo vemos en los grandes evangelistas de la historia eran calvinistas George Whitefield era calvinista Spurgeon era calvinista Jonathan Edwards era calvinista ¿cómo se llama? Spurgeon no era evangelista él era predicador de la iglesia del tabernáculo en Londres pero bueno un poquito más y te voy a dejar Fernando abandonó el calvinismo además poco a poco sí ok un poquito más y voy a dejar que Fernando porque Fernando tiene mucho que decir acerca de lo que va a decir ahorita los grandes evangelistas de la historia William Carey que fue el padre de las misiones modernas era calvinista que los calvinistas no querían que fuera a predicar así que entonces eso no mata el evangelismo el hipercalvinismo sí pero no somos hipercalvinistas nosotros creemos en que Dios es soberano sí somos hipercalvinistas ya vamos a ver por qué sí oí la historia verídica de un pastor de un pueblo pequeño que abrazó la doctrina de la gracia y cuando quiso tratar de mover a su iglesia hacia allá la iglesia lo expulsó una vez más ¿se acuerdan cómo comenzó esta charla? ahora ya están dando otras cosas por eso oigan esta es toda la cosa por eso complot para infiltrarse y me cuenta un pastor que yo conozco y que es amigo de este pastor nos contaba que este pastor entra al banco del pueblo era un pueblo pequeño de todos se conocían en Estados Unidos y el gerente del banco le dice óyeme oí que te votaron de la iglesia ¿qué pasó? imagínese cómo tú le explicas a un gerente de banco inconverso por qué te votaron de la iglesia por esa razón y el individuo y el individuo le dijo bueno déjame ver cómo te lo pongo si tú tuvieras en tus manos la posibilidad de quedarte con el control del universo si tú fueras Dios y tú tienes en tus manos el control del universo tú le darías ese control al hombre o te quedarías con él y dice él no si yo fuera Dios me quedo con el control ah yo prediqué eso y me votaron ¿quién tiene el control? ¿es Dios o es el hombre? ¿esto es una caricatura? Fernando si la verdad que se contradice demasiado Sujel quieras o no el determinismo teológico calvinista independientemente de que él diga que no es hiper calvinista pero me parece que ahí él se vuelve a contradecir más adelante este determinismo convierte el evangelismo en un juego pues en el punto de vista que él plantea el evangelismo deja de ser el proceso mediante el cual rescatamos a los perdidos como dice Judas 1.23 arrebatándolos de las llamas del juicio en vez de eso pasa a ser una frívola y burlesca pantomima porque si solo los escogidos desde la eternidad responderán y esos mismos responderán eventualmente a la gracia irresistible de Dios independientemente de que alguien les predique o no o sea las implicaciones él puede decir sí necesitamos predicarles porque no sabemos quiénes son los elegidos pero entonces en cierto punto él mismo no cree tanto en la gracia irresistible ni en la soberanía de Dios porque si Dios es plenamente soberano como él lo entiende aunque su entendimiento de la soberanía está equivocado entonces Dios podría y no necesita mi predicación para que alguien se convierta en el mejor de los casos los calvinistas pueden consolarse pensando que son el medio de Dios para salvar a los elegidos pero sigue siendo una contradicción ahora me llama la atención lo que él dice poniendo a Whitefield y Spurgeon como modelo del calvinismo evangelístico y este John Piper en How to Teach and Preach Calvinism él dice que Spurgeon y Whitefield son sus modelos en lugar de Owen o Calvino porque los primeros eran evangelistas y ganaron a muchas personas para Cristo de una manera que está más cerca de nuestros días pero señalabas algo bien importante prácticamente si bien es cierto los métodos de Whitefield y Spurgeon fueron exitosos hay algo que podríamos aprender y te menciono esto porque de hecho estas dos personas Whitefield y Spurgeon fueron atacados por otros calvinistas en su día de ser arminianos el calvinismo de Whitefield llegó a ser tan sospechoso por decirlo menos debido al tipo de predicación evangelística que realizaba que los mismos bautistas particulares se burlaron abiertamente de él diciendo que él hablaba un dialecto arminiano decían él además quiero citarte algo la investigación de Luke Tyerman que él realizó sobre este punto él decía porque si lo están citando como un ejemplo de un calvinista que hace misiones tengo que recalcarle que lo que él aprendió de evangelismo no lo hizo por la motivación calvinista sino porque en opinión de Luke Tyerman y la investigación que realizó Whitefield hubo un tiempo de su vida que fue un arminiano declarado Whitefield cambió su posición por razones puramente pragmáticas para obtener el patrocinio de la condesa de Huntington y pues obviamente obtener más fácilmente el apoyo de los ministros disidentes de hecho el pensamiento de Whitefield sobre la soteriología no se resolvió sobre la soteriología reformada no se resolvió hasta 1739 doctrinas calvinistas como la elección la perseverancia de los santos y la expiación limitada jamás constituyeron el núcleo de la enseñanza de Whitefield esto nos dice que para él si de verdad él hubiera pensado como un calvinista puramente de su época él jamás hubiera sido lo que llegó a ser él dijo y cito las palabras de él no estaba completamente claro dijo en mi comprensión de ello él admite que realmente su soteriología es más él dijo que nunca había leído a Calvino ni era un seguidor de Calvino ni de John Knox así de sencillo lo dijo él lo dijo muchas veces no solamente una sino que entonces una vez más Sugel desconoce o tuerce la historia bíblica dentro del contexto del segundo templo después tuerce la historia también calvinista o reformada lo que él dice entonces Sugel es una persona para mí no veo que es una persona confiable y para corregir solamente la pronunciión es Whitfield así se dice porque yo creo Whitfield también una pregunta que si tienen ellos que hacer dónde está hoy la iglesia de Whitfield cuántos miembros tiene si investiga no creo que sea ni dos mil miembros es la misma crítica que hablan de Fini que Fini se acabó todo a Bayern Ginebra a ver cómo está allá el Calvino Ginebra tuvo un éxito y un crecimiento explosivo eso que dicen que se acabó es porque después de él vino como que una época en la que muchos de los lugares donde él volvieron a caer en lo mismo pero Fini su especialidad era avivar a los cristianos más que ganar a los perdidos entonces también ahí ellos tienen que ser honestos con el con el con el de quién están hablando correcto solo quiero destacar algo más no sé bueno hay unos hermanos yo creo que ustedes los conocen los hermanos de Byte ellos son calvinistas la mayoría de ellos y ellos realizaron un video que me llamó la atención donde hablan sobre Andrew Fuller un teólogo bautista que fue promotor de las misiones y ellos lo citan como aquel que despertó el avivamiento misionero dentro de las iglesias calvinistas lo curioso es que de hecho él había sido influenciado por las ideas de Wesley ellos lo ven como bueno si los calvinistas hemos sido misioneros hemos sido evangelistas pero de hecho el mismo Andrew Fuller tuvo que luchar contra el hipercalvinismo él fue un enemigo declarado un bautista enemigo declarado del hipercalvinismo porque él entendía que no tenía sentido ir a predicarle a las masas con una mentalidad de ese tipo creyendo que pues sí si solo los elegidos van a ser o sea qué chiste tiene la verdad es que por más que lo nieguen el calvinismo hipercalvinismo como le llame su gel le quita sentido al hecho de la predicación como dije sí es cierto aún el mismo Fuller fue influenciado por los Wesley y él terminó influenciando a otros como Kerry y otros más que fueron gente que aunque ellos digan que tuvieron una doctrina calvinista pero fue al abandonar ciertos postulados del calvinismo que ellos atrevieron a hacer misiones exacto fueron abandonando eso sigamos un poco más para que él lo que van a decir acerca de este punto Dios tiene control de la mano y él no lo va a ceder créame él no lo va a ceder porque sería un desastre si él se diera el control muy bien muy claro hay una pregunta aquí también que quizás algunos se pueden estar haciendo no solo la persona que lo planteó sino otras entendemos que la iglesia donació o renació ese argumento de que Dios tiene el control y que si no sería un desastre no es lo que dicen los ateos que si Dios tiene el control porque el mundo es un desastre yo no quería decir eso Artus pero gracias es que es cierto es verdad Dios en serio Dios controla a los violadores y los hace que violen mujeres y a niños y le digo esto a Artus yo no sé si te dijo bueno a mi esposa le está diciendo desgraciadamente Sujel y Núñez son parte de este grupo dentro del del evangelicalismo gringo de que están dispuestos a pasar todos los abusos sexuales y sexuales y físicos a las mujeres y después lo vamos a ver y vas vas vos te acordás Artus vos y yo lo hicimos hicimos un video acerca de eso o solo fui yo no me acuerdo que hablamos como vas trata a las mujeres y todo eso sí aquí mismo en este video cuando empiezan a hablar del tema de la mujer no sé si alcancemos a llegar ahí pero cuando está hablando él del tema de la mujer y dice la mujer puede hacer de todo dice menos predicar ni pastorear y entra una hermana y le sirve un vaso con agua o sea se vio bien ridículo hipócrita lo que hizo o sea se vio como si estuviera si la mujer es la sirvienta mira aquí viene trajo mi vasito de agua o sea se vio terrible esa escena donde él dice la mujer no puede predicar ni enseñar y entra una hermana yo creo que Dios yo creo que Dios en su soberanía lo hizo para que quedaran en se vio se vio terriblemente mal se vio machista y misógino como estaba citando mal y además de que estaba usando el contraargumento de la cuestión cultural que ese no es el argumento el argumento verdadero es que está hablando al matrimonio y no a la mujer como ministerio como ministro en la iglesia entonces es terrible lo que la forma en que él manipuló el texto y que entra la hermana y le da el vasito con agua el botecito con agua es denigrante es denigrante y una cosa de que de que como se llama de que que Dios cede el control sométese toda Romanos 13 sométese toda persona las autoridades que gobiernan porque no hay autoridad sino de Dios y las que existen por Dios son constituidas Dios ha cedido Dios ha cedido y esa es la esa es la doctrina no ética se acuerdan que eso eso es lo que dice esa es la doctrina cristiana pero le ha dado como dice el hermano Chuck Misler el hermano Chuck Misler dice Dios es soberano pero le ha dado cierta soberanía al ser humano acerca de ciertos asuntos porque le ha dado la autoridad sobre la tierra y Jesucristo recuperó esa autoridad para nosotros en la cruz y esa es la como se llama la autoridad la soberanía que Dios le dio al hombre es que estos no entienden que Dios como se llama como se dice cuando uno le da autoridad a la persona que está abajo de uno delega subordinado delega sobre la nación vamos a hablar después hay una delegación estos no entienden que Dios delega gente ellos parece que ellos no entienden así como ellos dicen porque y esto va conforme a su secesionismo ellos dicen que Dios ya no le da dones a la gente para que obre milagros y sanidades ellos tampoco creen que Dios delega a la gente para que que Dios ha delegado gente su soberanía sobre ellos entonces son consistentes en su inconsistencia si me logro dar a entender pero bueno para seguir porque yo quiero que Artos esté bastante en esto si o hace 500 años donde estaba la verdadera iglesia en el tiempo antes de la reforma la iglesia siempre ha existido para comenzar y sus primeros años otra vez llegó a las 12 de vuelta el reloj el reloj quebrado en cierta medida sus mejores años pero en cierta medida yo dije eso porque a veces nosotros pensamos que hubo una época como de oro donde todo brillaba en la iglesia y eso no ha habido tienes que leer las cartas de Pablo para que tú veas que tal lo está haciendo a los corintios le llaman inmaduros niños carnales en Filipense había enemigos de la cruz en Filipos había algunos que eran enemigos de la cruz en Colosa había gente predicando doctrinas filosofías extrañas adorando a los ángeles eran iglesias en su momento verdaderas y las 7 fueron bueno 5 fueron disciplinadas por el señor y eventualmente desaparecieron de manera que siempre había una iglesia que lamentablemente ha sido amenazada por corrientes extrañas pero la iglesia estaba ahí y en los primeros siglos sí ciertamente se vio una iglesia que incluso fue tomando fue creando un impacto aún en el imperio romano y hubo leyes para el siglo V 5 y 6 hubo leyes que incluso fueron abolidas como fruto de la esclavitud la influencia de los valores cristianos en el imperio en el imperio romano sin lugar a dudas pero cuando viéramos decir que la iglesia comienza a sufrir su mayor dilución es cuando Constantino abraza la fe cristiana no es eso es señor del cielo para San Agustín eso fue la era la era de oro pero en fin eso que dijo está para el canal del hermano Eduardo Gutiérrez para que lo desmenuce ese pedacito ¿no? sí, sí el emperador se hace cristiano y eventualmente años después la fe cristiana entonces él está enojado es que por eso o será que de verdad esta gente está en contra de la trinidad porque sabemos que bueno, en fin después vamos a hablar de esto es declarada como oficial para el imperio romano en el año 312 eso parecía bueno pero si tú haces la religión mormona oficial para Chile eso no convierte a todo el mundo en mormón también Ginebra se hizo toda reformada y tampoco era bueno de esa misma manera los paganos siguieron siendo paganos porque un decreto no iba a convertirlos en cristianos la iglesia se dejó infiltrar como ha pasado en la iglesia latinoamericana de muchas cosas del mundo animista de ese entonces y cosas comenzaron a mezclarse y terminaron entonces con la adoración a María y la adoración a santos y demás y durante 10 siglos más o menos del siglo V al siglo XV hubo ciertamente mucha oscuridad por eso una de las frases que habla de la reforma es de las tinieblas a la luz yo digo post tinebras maguis tinebris y yo mi lema es después de las tinebras más tiniebras porque la gente de ese tiempo eso es lo que vio es el nombre por su causa que estamos haciendo en Santo Domingo el próximo mes si usted puede ir vaya si no puede ir lo puede ver por internet pero sería bueno poderle ver allá y compartir un poco acerca de que Dios hizo cuando movió el mundo de las tinieblas a la luz pero la iglesia estaba en alguno de esos casos sobrevivió en monasterio los monasterios gente que se quiso separar incluso se llevó copias de biblias para el monasterio de documentos y de libros que sobrevivieron en monasterios quizá no era tan visible se corrompió pero en ese momento Dios a eso no le va a gustar a Eduardo a Eduardo no le va a gustar pero en fin sacó, desempolvó por así decir el evangelio que había estado escondido si pudiéramos decir que fue en una frase lo que la reforma hizo rescató el evangelio no el evangelio siempre estuvo ahí el evangelio es que es que las puertas del ADE no van a prevalecer contra la iglesia correcto y decir que la reforma rescató el evangelio ahora ahora ¿quién nos va a rescatar de la reforma? de lo que la reforma se ha hecho ¿verdad? y hay ya se están escribiendo por libros evangélicos que cómo se llama que la reforma yo por eso no le digo tanto la reforma le digo el segundo sisma occidental porque el primero realmente la reforma el gran el gran logro de la reforma es que nos dio la libertad de poder todos estudiar y leer la biblia o sea ese es el mayor logro de la reforma a mi manera de pensar de que cualquier lugar cualquier persona puede leer y entender la escritura ese fue yo creo que la aunque empezó con aquel conflicto de la salvación por la fe la cuestión de Lutero y todo eso fue gracias a la reforma que la y a Gutenberg no solo a la reforma a Gutenberg que la biblia empezó a llegar a más lugares y más gente la empezó a analizar de manera libre yo creo que ese es el gran logro de la reforma que vino a traer una poco a poco una libertad a la gente para poder adorar a Dios conforme a lo que dice la escritura sin embargo la reforma también trajo muchos males y trajo por ejemplo aquellas guerras que hubo entre los los reformadores radicales y las cuestiones que hubo con los sanabaptistas las guerras de como se llama de la religión que se conoce en Europa si posteriormente la reforma provocó el esclavismo sobre todo los puritanos los calvinistas ellos fueron los grandes esclavistas y eso fue un cáncer increíblemente los católicos fueron menos no voy a decir porque si fueron crueles también pero por muchísimo menos que los calvinistas en cuanto al tema de la esclavitud alrededor del mundo donde llegaron los católicos le dieron una aparente libertad a los indígenas si quieres hubo también muchos males pero no tan terribles como aquellos calvinistas que iban a África a secuestrar niños mujeres y adultos para llevárselos a Estados Unidos entonces la reforma trajo todos esos malos también y eso ellos no lo mencionan exacto yo aquí voy a voy a quitar voy a quitar por un momento el video y voy a mostrar el libro que los propios evangélicos han dicho que se tienen que hacer para entender como la reforma a como se llama ha influenciado aquí está quiero ver The Unintended Reformation ok lo voy a poner lo voy a poner más grande The Unintended Reformation Brad S. Gregory él es católico pero este libro ha sido alabado por muchos por muchos de los evangélicos porque aquí ha puesto todo lo que Artur dice y lo documenta todo todo lo documenta y él dice que lo que ahora oígame bien esto oígame bien esto porque esto las ideologías de género fueron los fue esto nació él dice esto nació en la reforma ¿por qué? porque la reforma por último pidió diversidad de conciencia diversidad de creencias entonces lo que ahora estamos nosotros en el occidente sufriendo con toda esta diversidad porque el oriente no está sufriendo del oriente ni los musulmanes están sufriendo es algo bien occidental protestante que estamos sufriendo todo esto de la diversidad de género del marxismo y toda esta cosa todo esto fue de nosotros ¿por qué? porque la reforma fue la que introdujo a la mentalidad humana que teníamos que ver que tenía que ver diversidad de pensamiento entonces y de hecho de ahí toma de ahí se inspira por ejemplo aquí en México Benito Juárez para hacer la reforma en México en México hubo un periodo llamado periodo de reforma donde Juárez decide reformar la constitución y otorgar la libertad de creencias entonces inspirado precisamente en la reforma protestante y en toda el liberalismo viene inspirado la reforma provoca liberalismo en pocas palabras estoy hablando del liberalismo clásico este liberalismo que surge en el siglo XIX siglo XVIII siglo XIX con la revolución francesa con las independencias de los países todo esto la reforma produce todo esto pero a la vez la reforma trae un montón un rezago de cosas negativas y que se tienen que reconocer igualmente exacto Fernando algún comentario no concuerdo absolutamente con lo que afirman la verdad es que creo que a veces se idealiza demasiado la reforma protestante yo le he podido notar esto como si no hubiera traído ninguna cosa mala y la verdad como bien lo señalaba Artur hay una gran cantidad de cosas malas que vinieron a través de esto ya dijiste la guerra el liberalismo en fin tantas otras cosas que pues no es correcto idealizarlo muchas cosas malas vinieron a partir de ahí tomamos lo bueno y resechamos lo malo tomamos lo bueno y reconocemos nuestra la herencia que tenemos por las los principios de la reforma en cuanto a la lectura de la escritura que la palabra la palabra de dios es suficiente creemos que en toda la escritura toda la escritura todos los principios lo creemos pero no idealizamos ni a los reformadores ni al movimiento de reforma como si ese fuera el cristianismo porque hay un cristianismo anterior a eso hay un cristianismo de los primeros siglos y ese también lo tenemos que abrazar y quiero decir que no solamente como se llama solamente este personaje Brog ha escrito esto también muchos de Thomas Kidd que es evangélico de la Gaspo Coalition también ha escrito cosas Thomas Kidd él fue el que escribió de que el llamado al altar salió de los de los calvinistas no salió de los puritanos Thomas Kidd y otros Blessed ese libro también está documentado de que el evangelio de la prosperidad o la teología de la prosperidad salió dentro de los calvinistas no dentro de los pentecostales como esto nos han dicho verdad entonces y también hace falta que ellos definan que es evangelio de la prosperidad porque a mí me parece que para ellos cualquier cualquier predicación que hable de la provisión de Dios es evangelio de la prosperidad vamos a suponer estos hermanos que están padeciendo tremenda pobreza aquí en México hay lugares donde hay una tremenda pobreza de ayuda a predicar y donde le decimos créele a Dios por la provisión de Dios el Padre Nuestro dice el pan nuestro de cada día nos lo oye Jesucristo enseñó que no te afanes por lo que has de comer por lo que has de vestir la Biblia habla de provisión de la provisión material pero estos tipos hacen a lo material malo y dicen es que es puro materialismo bueno si yo reconozco que hay predicadores que lamentablemente predican una teología de la prosperidad donde enseñan que si no eres si no tienes dinero estás en bajo maldición y eso está equivocado pero también está equivocado ese concepto de evangelio de pobreza que ellos traen que no lo viven porque ellos viven que no lo viven viven mejor que cualquiera entonces ellos cuando dicen cuando yo más adelante van a empezar a hablar la peor herejía es la teología de la prosperidad pues sí pero él dice teología prosperidad pero detrás de eso se está escupiendo los carismáticos han visto la casa de Paul Washer exacto nosotros la vimos nosotros la vimos así que nosotros sabemos entonces estos tipos predican que vivas el evangelio de la orden de las carmelitas descalzas y con todo a los católicos es la iglesia católica la que predica que la pobreza es una virtud de hecho es la influencia que tiene nuestro presidente aquí en México cuando el Manuel López Obrador dice que Jesucristo enseñaba que primero los pobres y claro que sí enseñaba que necesitamos llevarle el evangelio a los pobres pero porque Dios no quiere que estén en pobreza todo el tiempo hay una relación de causa y efecto ¿por qué se le lleva el evangelio a los pobres? porque el evangelio los puede a ellos liberar de su situación y no quiere decir que se van a ser millonarios pero Dios quiere proveerles Dios quiere que hagan lo que dice Pablo que trabajen con su propia mano para que le echen ganas y a través del trabajo traer bendición a sus vidas también entonces hay que definir ¿qué es el evangelio de la prosperidad? el evangelio de la prosperidad te refiere nada más a estos predicadores que le dicen a la gente que si dan un pacto de mil dólares se van a ser millonarios o si te refieres también a la provisión que yo veo en las escrituras que Dios dice tener por sus hijos porque si te refieres a eso entonces no puedo estar de acuerdo con ellos ya ok sigamos y gracias a todos los que están viendo no baja no baja de 60 yo creo que la gente está viendo y ha llegado a 70 y sube y bueno gracias a todos los que están viendo recuerden de un like a este video para que salga en YouTube para que para que YouTube lo tire adelante así enfrente y pueda la gente ver esto todo lo demás es el desprendimiento del rescate del evangelio y junto con eso levantó a Dios y puso a Dios en su lugar hay algo que a mí me gusta leer muchos aún puso quitó al padre de que tenía que el padre era el malo y pusieron y puso a Jesús y quitó al padre de su esa es una de las críticas acerca de la cristología que tenemos el día de hoy que la reforma sí la reforma puso a Cristo arriba pero puso al padre acá y ahora lo que están queriendo hacer este grupo es poner al padre acá y poner a Cristo o sea que es una lucha es un hecho que no termina los reformadores es justamente la manera como pensaban acerca de Dios porque el Dios de esa gente tiene una dimensión que muchas veces tú no la escuchas ahí lo que él dice Dios grande en su lugar y de manera natural el hombre pequeño y en su lugar secundario y subordinado nosotros hemos hecho lo opuesto y hemos subordinado a Dios al hombre no pero lo que lo que me estoy refiriendo es que los reformadores la crítica ahora es de que ellos quitaron al padre y lo pusieron aquí abajo y pusieron a Cristo arriba porque padre acuérdense que Lutero decía que él le tenía miedo a Dios porque este es el debate pre pre arrianismo ellos ellos hacen lo que cuando surge el arrianismo y cuando empiezan los primeros debates cristológicos una respuesta que se intentó dar al arrianismo fue este subordinacionismo donde se decía no espérate es que el hijo no es creado no es creado no es creación pero en el intento de explicar la trinidad ellos decían el hijo cuando decían los arrianos es que Jesucristo mira Jesús ora al padre y se somete al padre ellos decían sí sí se somete al padre pero solamente es una subordinación a la autoridad del padre pero los dos son el mismo Dios entonces ellos toman lamentablemente este argumento lo extrapolan para llevárselo al asunto del marido o del hombre y la mujer más bien del hombre y la mujer en la iglesia y lamentablemente están cayendo en el error a Riano o sea están cayendo en el error a Riano con él porque están casi haciendo a Jesús creación a mí me gusta lo que Elías Chávez dice como evangélicos estamos muy alejados actualmente de las reformas insistir en su vigencia es anacrónico aunque su aporte fue innegable no es el ideal cristiano actual claro que no el ideal cristiano sería ser como los que querían la reforma volver a ser como fue la iglesia en los primeros siglos ese era el ideal de la reforma no ser como la reforma y lo que pasa es esto de que la cosa esta de que los anabaptistas quisieron ser así miren como terminaron muertos en el río por estos mismos gente bueno ok sigamos disculpa Fernando no te pregunto porque te veo callado no sigamos mejor disfruto escuchándonos también tranquilo ah ya gracias y ahí todo lo demás que hemos visto no obstante es importante entender hermanos siempre siempre han habido creyentes de hecho el catolicismo romano como lo entendemos hoy es posterior a la reforma porque el catolicismo se concretó finalmente en la contrarreforma que fue en el concilio de Trento año 1530 y tantos en adelante y ahí se definieron los grandes dogmas que se habían estado cocinando durante la época de la edad media pero que no no habían sido dados como dogmas oficiales pero siempre hubo personas que se opusieron a eso estaban dentro de la sombrilla de esa iglesia que se conocía como católica pero que no era el catolicismo que conocemos en el día de hoy y tenemos nombres como Godescalco de Orbeides siglo VIII Godescalco creía en la doctrina de la elección eh todo el cristianismo ha creído en la doctrina de la elección Sugel tan ignorante nos crees toda la doctrina simple solo porque esta persona enfatizó la doctrina de la elección no quiere decir que el cristianismo no haya creído en la doctrina y vamos a ir más vamos a ir más y decía el número de los elegidos es un número fijo al que no podemos añadirle uno ni restarle uno y eso fue el siglo VIII después de Cristo tenemos a Claudio de Turín tenemos a los valdenses que muchos de ellos después se desviaron pero en sus orígenes eran personas que predicaban el evangelio tenemos a John Wycliffe en Inglaterra siglo XIV tenemos a Juan Joss en Bohemia eran hombres que predicaban el evangelio es que el evangelio siempre predicó lo que lo que lo que lo que pasó con la reforma es que se se arreglaron cosas bueno sigamos ahora indudablemente en la reforma se conjugaron por la soberanía de Dios una serie de factores que hicieron que la reforma llegara a donde llegó pero no es que el evangelio de repente se perdió en el siglo V y reapareció en el siglo XVI no 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 como dice Miguel siempre ha habido pero parece que lo que Sugel está diciendo es la elección la elección para él es el evangelio y también que él hace un idealismo del prototipo del pre reformador o reformador dice Wycliffe menciona personas que fueron perseguidos por la iglesia por el papa o por la iglesia católica pero yo estoy seguro que cuando Patricio predicó en Irlanda estaba predicando el evangelio y un gran predicador del evangelio creo que siglo V siglo VI no recuerdo que evangelizó que evangelizó Irlanda y aunque hoy los católicos lo hayan hecho un santo al cual veneran no tanto acá en Latinoamérica acá es puro San Judita hasta de allá eso es allá más en el norte pero aunque la iglesia católica lo hayan hecho un santo que ellos veneran el hombre predicó el evangelio pero a él no lo mencionan ¿por qué? porque no es el prototipo este de el reformador que va en contra del papa y de la institución de la iglesia fue un hombre que trabajó con la estructura de la iglesia pero era un predicador del evangelio exacto Fernando si la verdad que lo que siempre podemos observar en ellos es una idealización de la reforma como si todo realmente está diciendo por un lado que la iglesia siempre estuvo pero por otro lado cae en el mismo error de las sectas como los mormones que piensa que todo estaba mal y podrido hasta que llegaron ellos y vinieron con sus ideas entonces realmente a veces siento que se contradice o no a veces siempre se contradice si hubo iglesia pero no no hubo iglesia hasta que vino la reforma o lo que estaba no era suficiente porque no llenaba nuestros estándares de lo que debía haber oiga sigamos creyentes fieles siempre ha habido una iglesia pero durante esa era de oscuridad no era tan fácil de verla la era de oscuridad es un término de la ilustración del enlightenment no es que hubo oscuridad sino que el enlightenment era es tan egocéntrico tan humanista de que ahora nosotros los de la ilustración o como se dice en inglés el enlightenment o como la iluminación nosotros en la iluminación la iluminación creo que se le llamó en español a esa época la época de la ilustración de la ilustración y la iluminación el siglo de las luces si los demás son pura como se dice oscuridad ese es un término humanista que está usando su gel que lo ha que lo ha que lo ha adoptado para poder justificar que la reforma trajo luz y ese término se usó hasta dos siglos después además de que no está considerando la iglesia ortodoxa solamente está considerando la iglesia católica romana de occidente no está considerando la iglesia ortodoxa este y y está por decir como estaba la iglesia católica todo estaba de ignorancia nadie sabía nada todo era oscuridad y no es cierto había hombres de dios en esas épocas y no necesariamente eran pre reformadores como los que él idealiza y aquí Fernando no 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 completamente de acuerdo en esto realmente no 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 hay nada que agregar a esto la verdad es que estos señores son demasiado sectarios en este punto y como dije nada difieren de otros grupos que asumen lo mismo ok había mucha oscuridad increíble para un Tomás de Aquino creyó en la predestinación increíble todos los cristianos hemos creído en la predestinación wow gracias todos los cristianos hemos creído en la predestinación solo que Tomás de Aquino no creía en la predestinación como ustedes piensan hasta los Borgia creían en la predestinación claro exacto es que esto es lo más estúpido que pueden decir que Tomás de Aquino cree en la predestinación claro todos creemos en la predestinación no creemos en la predestinación en la doble predestinación de Calvino y mucho menos lo híbrido que ellos nos están dando uno de los teólogos del movimiento católico y Sabanarola el sacerdote Sabanarola en la catedral de Milán anunció el papado por 7 años hasta que fue condenado de manera que siempre ha habido esos creyentes sí y responder también a lo que al principio la pregunta decía ¿por qué 500 años después? porque simplemente estamos recordando la reforma y estamos diciendo ¿qué pasa con la iglesia 500 años después? nada más que eso bueno también porque la enorme mayoría de los misioneros que llegaron a nuestras costas no eran reformados en los últimos 150 años literalmente el primer que llegó a las al Salvador yo no sé si leyeron Fernando vos leíste el artículo que yo puse el primero que llegó fue Luterano al Salvador también a México siglo XVI fueron dos fueron dos misioneros luteranos cuando llegaron a Chiapas entonces estos señores no saben historia por eso que él dice tenemos que evangelizar por eso que ellos llegan a sus a sus a sus erradas conclusiones hermanos disculpen pero oiganme les imploro que nos oigan ya oyeron a Artus ahora nosotros el Salvador Luteranos llegaron él dice que no que no han llegado no y es cierto en el siglo en el en 1896 cuando llegó el evangelio después de eso fue primero fue Luterano pero después llegaron los que los los seguidores de Scofield y todo eso exacto por eso que en el Salvador son dispensacionalistas en Latinoamérica son dispensacionalistas eso no se niega pero si llegaron y si alguien Miguel Bonino Miguel Bonino él de a ver si después pongo el libro aquí Miguel Bonino los diferentes rostros del protestantismo él documenta cómo habían congregaciones protestantes en nuestros países desde los 1700 pero eran solamente para aquellos que eran europeos protestantes reformados que venían a trabajar o hacer negocios a Latinoamérica al decir él ahí en Argentina los Dutch Reform los mismos esclavistas holandeses que llegaron a Argentina siglo XVIII ahí plantaron sus iglesias en siglo XVIII entonces entonces el punto es esto Núñez no sé si lo dice por ignorancia o porque de plano él está tratando de hacer la historia como le pega la gana Miguel Bonino no lo dice y hay otro y hay otro libro también de otro historiador de la iglesia latinoamericana y si no me creen lean a Justo González que él también tiene un tomo de la historia de la iglesia latinoamericana lo que él está diciendo es cierto no fueron desde el siglo del siglo 1890 o 1880 hasta después no fueron reformados pero los reformados ya estaban cientos de años antes pero no les predicaban a los nativos esa es otra cosa y de hecho él lo va a decir más adelante en el video porque la verdad los pocos misioneros que enviaron no se limitaron bueno en realidad se limitaron a vivir como decía simplemente a vegetar en medio de los latinoamericanos algunos hasta como él lo señala cayeron en pecado con los nativos otros salieron huyendo a la hora de la persecución o sea la verdad es que si el movimiento reformado como ellos lo ven no se asentó fue por la misma ineptitud de sus misioneros y su escasa vocación misionera y aquí está diciendo uno él me dice Núñez y yo somos paisanos y él debe saber que fueron presbiterianos y metodistas los primeros protestantes en la república dominicana también se trajeron epicopales y bautistas gracias a los esclavos libertos entonces ¿qué es lo? Núñez después de la reforma de Juárez lo que llegaron fueron en efecto presbiterianos metodistas y bautistas justo después y hubo un presidente medio loco ahí a principios del siglo XX después de la revolución creo que no sé si fue Plutarco Elías Calles que él cuando él confisca los bienes ya se habían confiscado los bienes al clero pero por ahí se habían hecho algunas cosas por bajo el agua y él cierra las iglesias católicas y él funda la iglesia católica mexicana que después fue absorbida por la iglesia anglicana entonces yo no sé de dónde está diciendo estas cosas exacto o sea que a esta conferencia que fueron ya pasaron cuatro años les dieron gato por liebre hermanos eso es todo les dieron gato por liebre estas personas no son no son como se llama confiables ni en la biblia ni en la historia les fueron a dar les fueron a dar les fueron a engañar fueron a engatusar y mientras lo voy a dejar hablar un poquito y voy a buscar ese libro de que dije de Miguel Bonino que los cuatro rostros del protestatismo latinoamericano y él ahí es donde él dice dice aquí el Nicaragua creo que los primeros entre el protestatismo fueron los bautistas arminianos o sea sí pero como no eran calvinistas no hay evangelio eso es lo que pasa con ellos pero dejamos hablar un poco más y yo busco el libro pues eso hizo que la teología que prevaleciera es la que latinoamerica ha abrazado calvino envió catorce misioneros en 1556 y tuvieron que regresarse lamentablemente uno de los catorce comprometió la fe vivió inmoralmente con uno de los aborígenes y eso hizo que ellos tuvieron que salir y además España y Portugal mantenían un control hegemónico en el área y la reforma desapareció prácticamente por muchos años eso no quiere decir que no hubiese iglesias reformadas aquí o allí pero como movimiento y como movimiento misionero prácticamente no existen de hecho estamos en Chile pero es interesante saber que a la isla de San Andrés que es una isla de Colombia la iglesia prebiteriana está en México desde el siglo XIX plantando iglesias no es cierto lo que está diciendo o bueno no sé si sea la verdad de República Dominicana no lo sé en México la iglesia prebiteriana que eran misioneros de Estados Unidos vinieron y hasta el día de hoy aquí en mi ciudad hay como cinco iglesias prebiterianas la primera fue plantada a inicios del siglo 1910 por ahí pero llegaron a México como en el 1860 y tantos por ahí a plantar sus iglesias entonces lo que él está diciendo no que está dando falseando datos para decir que el evangelio no llegó y que el único evangelio es el reformado pero el reformado marca Núñez o el reformado marca Sugelén Sugel Michelén perdón le volteé el apellido bueno Sugel Michelén él está diciendo ya se me trabó la lengua decimos lengua la traba en México pero él estaba diciendo el único evangelio es el que yo tengo y de ese no había antes de ese no había antes lamentablemente se nota el sectarismo de él y de pues Núñez le sigue la corriente ¿verdad? como a regañar por eso dije que es peer pressure lo que está diciendo ahorita ahorita voy a le voy a enseñar los dos libros que que se usa para estudiar uno de los dos libros dos de los dos libros de muchos otros que se usa para estudiar el cristianismo en Latinoamérica este es uno esta es historia del cristianismo en América Latina Spanish Edition por Pablo Deiros Pablo Deiros es un historiador bautista si no me equivoco está caro el libro pero pero este es uno de los libros que se ocupan yo no sé si este es o es el que yo estudié y esto a mí no me enseñaron esto esto yo lo hice porque yo soy latino yo quise desconocer la historia de los latinoamericanos esto no es parte de mi estudio teológico ok este es uno el otro espérense lo voy a quitar de aquí para poder el otro va a ser este el otro va a ser este yo no sé si los conoces ustedes lo conocen Fernando y lo conocen Fernando y y este es el otro José Miguel Bonino rostro del protestismo latinoamericano Núñez el doctor en el ministerio y si él no sabe nada de esto lo siento mucho nueva creación esto es corto 167 páginas y aquí es donde se documenta todo lo que vengo diciendo o sea que lo que yo hablo lo que yo sé no me lo he inventado yo sino que los propios historiadores protestantes lo enseñan y lo han documentado así que hermanos no se dejen engañar por lo que dicen estos dos personajes yo no sé si lo dicen solo por como se llama por ignorancia o porque en realidad no quieren que la gente sepa la verdad bueno aquí está sigamos con esto llegaron puritanos en el siglo XVII que salieron huyendo y llegaron a una isla de Colombia increíble en el siglo XVII muy bien hay otra pregunta que siempre aparece en las conferencias es con respecto al rol de la mujer en la iglesia y vean aquí estamos en un contexto donde el feminismo ha escalado en forma no solo en la sociedad sino también ha permeado la iglesia de alguna manera y ese pensamiento está produciendo problemas particularmente en la concepción que la mujer misma tiene respecto de su rol en la iglesia tú en la preconferencia que hicimos con el grupo bíblico universitario tú respondiste me parece pero mucha gente aquí no estaba así que yo les quiero pedir que puedan responder también esto por favor que bueno que van a empezar con este tema para mencionar el siguiente dato un montón de cosas solo que no puede ser ajá ok que bueno que van a empezar con ese tema para mencionar el siguiente dato aquí tengo y antes que te vayas aquí tengo el documento de la iglesia de la historia de la iglesia presbiteriana en méxico la primer presbiteriana fue una misionera mujer llamada melinda ranking o melinda ranking ella empezó en 1852 pasó de bronsville a matamoros ahí en matamoros fundó establece una escuela y envía colportores se jubila en el 872 ella es la primera en iniciar una iglesia presbiteriana en méxico una misionera mujer mujer reformada reformada de verdad no como estos tres cuates que están aquí estamos oyendo pero bueno vamos a ir si quiere ponlo no como estos tres cuates no como estos tres cuates que están aquí con la misionera Gracias.